Perfectamente, adelante por favor. Gracias, muy gentil, señor presidente encargado de la sesión, señoras y señores asambleístas. Estamos viviendo estos días una expresión más de ineptitud en cuanto tiene que ver a la producción de la Asamblea Nacional. Yo veo compañeros legisladores que se hacen eco y sienten felicidad cuando aluden la baja popularidad de la Asamblea y no se hacen un mea culpa de que justamente estamos en el target, en el blanco de la ciudadanía ecuatoriana y justamente es porque nosotros, me voy a incluir también, no trabajamos o no hacemos las cosas como se tiene que hacer o no se legisla en bien del pueblo ecuatoriano o no nos sintonizamos con el pueblo ecuatoriano. Nosotros mismos hacemos epítetos peyorativos a la Asamblea Nacional y nos comparamos con delincuentes. Hacemos calificativos groseros en cuanto a la magnanimidad de la Asamblea como primer poder del Estado. Esto arrastra desde la Constitución del 2008, en donde dijeron que él es escrita en piedra y constantemente se le ha venido cambiando con consultas, con referéndums y justamente no hay confiabilidad en el marco jurídico del Estado. Lo que yo siempre digo, tenemos la Constitución número 20, somos numerosos en constituciones, en códigos, en leyes, que no nos sirven para nada si no tenemos unos operadores de justicia, probos a tiempo, en términos, en plazos, y si no tenemos un gobernante que se faje los pantalones y se ponga a trabajar y se ponga a ser sensible con el requerimiento del pueblo ecuatoriano. Señor Presidente, yo quiero felicitar a la Comisión de Justicia por dar la oportunidad de estar en este debate. Que espero que sea con altura, que sea con dignidad, que sea un Parlamento donde nosotros podamos dar que hablar, pero dar que hablar en bien a los jóvenes que están afuera, que están esperando un gran ejemplo nuestro, que puedan hablar bien de nosotros la prensa, que está un día sí, un día no, criticándonos, hablando de nuestro accionar en la Asamblea Nacional. Debo empezar diciéndoles, señoras y señores legisladores, que yo aplaudo que se incluya a los migrantes ecuatorianos en una serie de disposiciones legales en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como por ejemplo, en el artículo 14, en el numeral 16, se incluye a los migrantes ecuatorianos, en el artículo 26, numeral 5, se incluye a los migrantes ecuatorianos, en el artículo 110, en el numeral 8, también se incluye a los migrantes ecuatorianos, y si me permite, presidente, en el artículo 112, en el párrafo décimo, también se incluye, al artículo 142, numeral 1, en el 147, párrafo 4, etc. Tenemos, señor presidente, que ser un país inclusivo, inclusive, inclusivo, perdón, en donde mencionamos cuatro regiones con mucho orgullo, ricas en recursos, ricas en minería, en petróleo, en agropecuaria, etc. Y tampoco podemos olvidarnos de esa quinta región que tenemos en el exterior, donde hay más de dos millones y medio de ecuatorianos, los cuales han sido siempre abandonados. Por más que uno legisle, por más que uno consiga modificaciones a las diferentes leyes, en las instituciones no dan cabida a esas reformas que estamos haciendo en las leyes. Las instituciones hacen caso omiso y se ríen de lo que el Pleno ha legislado en favor, en este caso, de los migrantes ecuatorianos. Señor presidente, yo me quiero sintonizar con lo que quiere el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano quiere que seamos menos asambleístas. El pueblo ecuatoriano quiere que haya más efectividad, sobre todo en los gastos que hacen las instituciones del Estado. Por eso, yo esta tarde traigo unas sugerencias que envié por oficio a la Comisión de Justicia para poder achicar lo que tiene que ver en la temática de las comisiones de la Asamblea Nacional. Permítame, presidente, decirle que en el artículo 21 cámbiese y fusiónese las temáticas de las comisiones especializadas permanentes por las siguientes nueve comisiones, más la Comisión de Justicia que dejaría de estar en el limbo. No es comisión especializada, no es ocasional, pero que pase a ser una comisión permanente para tratar las leyes. Por eso, señor presidente, yo le propongo en la comisión número uno mantener la denominación de la comisión, pero se añade dentro de la misma las palabras ética que le hace falta a la Asamblea Nacional, un código de ética que nos dé normativas de cómo legislar y de cómo comportarnos en el pleno de la Asamblea Nacional, que señalan las palabras ética, disciplina y desaparecidos. Y ahí tendríamos ya que sacar una comisión ocasional que le causa erogaciones al Estado y, en este caso, a la Asamblea Nacional y que la comisión se llamaría de Justicia, Ética, Disciplina, Estructura del Estado y desaparecidos. En la comisión número dos, señor presidente, que se mantiene la denominación de la comisión, pero se añade la palabra jubilados y quedaría de los derechos de los trabajadores, la seguridad social y jubilados. En la comisión número tres, se fusionan dos comisiones, del régimen económico y tributario y su regulación y control y del desarrollo económico, productivo y microempresa, quedando con la siguiente denominación, del régimen y desarrollo económico, tributario, productivo, la microempresa y su regulación y control. Presidente, en la comisión número cuatro queda la misma denominación, pero se añade temas de asuntos fronterizos, quedando la denominación de la comisión de la siguiente forma, de soberanía, integración, relaciones internacionales, seguridad integral y asuntos fronterizos. En la comisión número cinco, se funcionan dos comisiones, de la biodiversidad y recursos naturales y de la soberanía alimentaria y desarrollo del sector agropecuario y pesquero, quedando la siguiente denominación, de la biodiversidad, soberanía alimentaria, desarrollo del sector agropecuario y pesquero, recursos naturales. La comisión número seis pasaría a ser la de gobiernos autónomos, descentralización, competencia y organización del territorio, quedando asimismo con ese nombre. En la comisión número siete, se mantendría la denominación, pero se incluye dentro de la misma palabra deporte, quedando la siguiente denominación, de educación, cultura, deporte, ciencia y tecnología. En la comisión número ocho, se mantenga la misma denominación, pero al final se agrega la frase y control de los centros de salud. Por lo tanto, la comisión sería del derecho a la salud y el control de centros de salud, muy cuestionados últimamente con este asunto de la pandemia. En la comisión número nueve, se fusionan dos comisiones, de participación ciudadana, control social, y la de derechos colectivos, comunitarios y la interculturalidad. Además, se incluye la frase y el seguimiento a la aplicación de las leyes. Por lo tanto, la comisión sugiero que se quede como de participación ciudadana, control social de los derechos colectivos, comunitarios, la interculturalidad y el seguimiento a la aplicación de las leyes. Eso en el artículo veintiuno de la ley orgánica de la función legislativa. Presidente, en el artículo veintidós, que se incluya la palabra no, antes de la frase deberán integrar otras comisiones especializadas permanentes y posterior a la frase las y los asambleístas que integran el Consejo de Administración Legislativa no podrán ser parte de la comisión de fiscalización y control político, incluir la frase y de ninguna de las comisiones especializadas permanentes. En el artículo veintidós quedaría comisión de fiscalización y control político. La comisión de fiscalización y control político será permanente y estará integrada por el mismo número de asambleístas que las otras comisiones especializadas permanentes designados por el Pleno de la Asamblea Nacional. Las y los asambleístas que integran la comisión de fiscalización y control político no deberán integrar otras comisiones especializadas permanentes. Las y los asambleístas que integran el Consejo de Administración Legislativo no podrán formar parte de la comisión de fiscalización y control político y de ninguna de las comisiones especializadas permanentes para que haya eficiencia y no haya el consabido comentario que dicen no pude estar porque estuve en la otra comisión, etcétera, etcétera. Finalmente, señor presidente, yo sí le quiero decir de que estamos en un periodo de austeridad, de que mucho hablamos de achicar el aparato burocrático, de que mucho hablamos que queremos aportar a esta crisis económica que no va a ser ahora ni en este gobierno ni en el que viene, que va a tener que solucionarla. Señores, colaboremos, démosle muestras al país que sí queremos recortar lo que son gastos de parte de la Asamblea Nacional, señor presidente. Además, ya será en los futuros, será respetando las normativas. Yo también soy parte de achicar el número de los asambleístas y eso lo propondré respetando las debidas normativas a futuras semanas o a futuros meses como me compete por mi calidad de legislador. Señor presidente, muchas gracias. Señoras y señores asambleístas, aunque parezca motivo de risa que digan de que no se pueden funcionar comisiones, pero yo creo que sí, si nosotros nos entregamos por entero y justamente para recuperar la imagen nuestra y dar muestras de trabajo, de entrega, de dedicación a los derechos del pueblo ecuatoriano, pues señores, piensen en estas funciones de comisiones que darán buen resultado, sobre todo a la faz ciudadana. Gracias, presidente. Concluye la intervención del asambleísta Bayron Zucquilanda, que es en representación de los migrantes de Estados Unidos y Canadá. Se avanza en este debate. La palabra de la asambleísta Dayana Pazley, pero acabo de recibir un mensaje de parte de la secretaría que Rosa Orellana es parte de la Comisión de Justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!